Ok, es el, es el, es el paper Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la mella gran can Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la mella gran can La mano pa' la pareja y tú lo que te baje, baje Te queda linda la ropa al caje La hice venir sin pagar más pedaje Y si preguntan qué le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pistola Ella es loco, vos los ignora Es muy astuta, más puta que Paola Yeah Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto se provoca, hacerte como toca Vamos a hacer un pan loca que ya queda poca Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la mella gran can Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la mella gran can Mami linda Yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática del lío Si se me acerca le digo Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática del lío Si se me acerca le digo Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego y yo le doy blam blam Le rompo la mella gran can Tome DJ Gracias por ver el video